Contextos y Características Para poder implementar políticas de prevención, contención y apoyo que contribuyan a la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley, es necesario entender mejor el entorno y las circunstancias de esta población. Aplicamos una encuesta a 167 jóvenes privados de su libertad en Baja California y Durango. El objetivo es conocer los contextos y las características previas a ser privados de su libertad. En relación a su entorno doméstico, el 46% recibía insultos o malas palabras, el 40% golpes, el 17% sufrió de abandono, el 17% de humillaciones, el 12% castigos exagerados y el 4% de los jóvenes padeció abuso sexual. También encontramos que el 12% de estos menores estuvo alguna vez en un centro de asistencia social, como una casa hogar o algún centro del DIF, mientras que más de la mitad de los entrevistados había recibido algún tratamiento para dejar de consumir drogas o alcohol antes de ser privados de su libertad. Justicia para adolescentes